El tema de la delincuencia es el producto o es el nacimiento de una sociedad basada en la mezquindad, como lo es la sociedad capitalista, una sociedad que nosotros estamos llamados a destruir y sepultar y darle nacimiento a un nuevo modelo de sociedad. De manera que una cosa está plenamente ligada a la otra. Pero también nosotros sí hemos visto que por lo menos el gobierno nacional ha hecho gigantescos esfuerzos por dotar nuestros cuerpos de seguridad, por intervenir nuestros cuerpos de seguridad. Y le sumado a ello, hace unos días estuvo la ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz y se hizo entrega importante de un número de patrullas para la policía estadal. Se le hizo entrega de unas lanchas rápidas para la vigilancia y la protección de nuestro Golfo de Cariaco, para la lucha contra esos piratas del mar que viven azotando a nuestros pescadores y nuestras pescadoras, quitándole sus artefactos, específicamente sus motores. Hay el esfuerzo de este gobierno por llevar a cabo y mejorar nuestros cuerpos de seguridad.